Muy buenas gente que tal como estáis estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y como bien podéis ver en el título por fin tenemos modo cine modo repetición en Rainbow Six que vendrá como digo en esta nueva operación Steel Wave todavía no está dentro del juego pero si que es cierto y que lo más seguro cuando salga oficialmente para toda la plataforma es que por cierto muchos de vosotros me lo estáis preguntando no hay fecha oficial saldrá aproximadamente en 3 semanas mínimo pero cuando salga fecha oficial lo tendréis por el canal así que muy atentos activa la campanita para que os notifique de ese vídeo y todo lo que falta por venir sobre Steel Wave suscríbelos al canal si os gusta mi contenido y dale un like al vídeo lógicamente si me quieres apoyar y si te gusta no y como iba diciendo por fin mete modo cine por fin mete modo repetición un modo que como digo prácticamente está en todos los shooters del mercado y la verdad es que lo llevamos pidiendo este modo muchísimo tiempo muchísimo tiempo y la verdad es que por fin para esta operación Steel Wave lo vamos a tener la verdad es que esto nos va a ayudar muchísimo tanto a los creadores de contenido como a muchos de vosotros que sinceramente os olvide grabar una partida o más o sacáis una partidaza se os olvidado grabarla y la verdad es que como digo esto es tremendo esto debería estar ya en el juego pero bueno mejor tarde que nunca así que como digo vamos a tener a disposición las 10 últimas partidas las 10 últimas partidas que como digo entran tanto casuales no igualadas ranked y personalizadas se os van a guardar 10 nada más así que como digo esto es muy bueno para todo el mundo que se saque una partidaza con los colegas y quiera subir algún clip o algún vídeo para youtube pues lo puede coger de aquí la verdad es que es súper cómodo sinceramente vais a ver a continuación como lo podemos ver y como lo podéis ver muchos de vosotros como digo esto va a estar en toda la plataforma estando en pc xbox y en play 4 todavía no está en el juego pero lo más seguro cuando salga Steel Wave lo tendremos a disposición y todos lo podremos probar y la verdad es que como digo está tremendo porque como podéis ver aquí os nos enseña un poquito de gameplay que por cierto que por cierto se me ha olvidado mencionar de que este vídeo no sería posible sin que caramelo me hubiese pasado el link porque la verdad es que yo no iba a hacer un vídeo simplemente hablando enseñando dos imágenes y demás sin que hubiese un gameplay de fondo para comentarlo un poquito más a fondo un poquito más a opinión personal y la verdad es que por fin lo he encontrado gracias caramelo ahí y lo dicho vamos a ver a continuación como se ve como lo podemos ver porque vamos a poder ver tanto nuestro personaje como el operador del otro enemigo tanto sus balas vamos a poder ver incluso todo todos sus detalles de habilidad y demás lo vamos a poder ver como digo vamos a ver a continuación como se vería como podéis ver son las 10 últimas partidas en este caso se mete una partida en el mapa de clubhouse aquí en el modo de bombas empieza en ataque sin más no me equivoco en defensa pero como digo puede ver tanto su personaje como el de el del enemigo y la verdad es que como digo es perfecto esto por si alguna vez se os olvida grabar cualquier partida o se os olvida yo que sé os habéis hecho una partidaza y la verdad es que no la habéis grabado porque se os ha olvidado y bueno aquí la tenéis que la verdad que como digo es súper cómodo y sinceramente es la tremenda hostia como digo es como un eh como los casters estos de proliga como el observar no de los partidos estos profesionales muchos de vosotros eh los sabréis ya utilizar realmente porque tampoco será muy complicado sinceramente de utilizar pero como podéis ver eh se ve eh podéis ver tanto los 5 jugadores de vuestro equipo como los 5 jugadores del equipo enemigo y la verdad es que como digo esto está tremendo esto es una locura y la verdad es que mis 10 es para Ubisoft aunque lo hayan hecho un poquito tarde sinceramente está bastante guapo que lo metan en el juego como digo esto no está todavía eh en esta operación voy de que vendrá para Steel Wave vale chavales así que no os pongáis a buscarlo porque no lo vais a encontrar como digo aquí podéis ver el tema de donde están los 5 situados que están haciendo en constante tiempo y como digo es una maldita pasada de todas formas decedme en los comentarios que pensáis que opináis y si de verdad lo vais a utilizar porque realmente yo aunque penséis que no muchas veces me saco muchas veces me saco partidas muchas veces me saco clips y se me olvida grabarlos y demás y la verdad es que esto me va a salvar de un tremendo apuro vuelvo a repetir las 10 últimas partidas tanto ranked casuales eh no ranked vale no igualadas y partidas personalizadas es decir que si os echáis 5 partidas personalizadas las 5 van a estar quiero decir que si os echáis 20 partidas personalizadas solo van a estar 10 es a lo que me quiero referir sinceramente yo no hubiese puesto un límite eh o a lo mejor un límite bastante más superior quiero decir un límite de 50 o así 10 me parece un poquito eh escaso pero como digo yo que sé por lo menos eh nos lo ponen que como digo va a ser eh tremendo esto va a ayudar a muchísima gente y va a salvar como digo de bastantes apuros no voy a beber un poco de agua porque si no aquí de tanto hablar llevo todo el día grabando y la verdad es que mi garganta ya empieza un poquito a escasear pero como podéis ver como digo es eh será fácil de utilizar como he dicho antes y aparte pues eso es muy cómodo porque podéis ver eh tanto vuestro personaje como podéis ver todos los operadores de vuestro equipo los 5 operadores de vuestro equipo en este caso que arma están utilizando cuantos dispositivos de su habilidad le cuidan todo todo exactamente todo y la verdad que esto es una maravilla tenerlo y como digo mi 10 para Ubisoft nada más que deciros chavales si os ha gustado el vídeo un poquito de información y tal para eh que lo sepáis más que nada y lo dicho espero que os haya gustado este vídeo dejadme en los comentarios que pensáis que opináis y sobre todo eh si os gusta que Ubisoft haga estas cosas como digo más tarde eh mejor tarde que nunca porque la verdad es que esto lo llevamos pidiendo bastante tiempo eso si lo tienen prácticamente todos los juegos todos los shooters CSGO lo tiene Call of Duty más de lo mismo Fortnite más de lo mismo creo que Overwatch también lo tiene y la verdad es que como digo es una cosa súper cómoda es una cosa que ayuda a muchísima gente y sinceramente como podéis ver es que llevan es que puedes ver hasta el wallhack quiero decir si haces algún wallhack o cualquier cosa vas a poder ver donde estaba el otro enemigo y la verdad es que está súper completo cosa que no me esperaba pero bueno yo con esto me despido un like se agradece y una pedazo de suscripción más de lo mismo y ahora sé que sí con esto me despido nos vemos en el siguiente video directo adiós adiós que pasa Pablo como a tus hijos muy bien fenomenal ya comen solos y todo así salen solos a la calle flipad a ver si no tienen pernas ninguno y eso ya ves tú vamos a ver si podemos hacer algo tenemos aquí a Amaru a la reworkada Amaru que esto ya es otra cosa verdad esto ya es como jugar tranquilamente a otro juego vaya vale pues nada alambritos con las melusis un breakable security tal cual amigo un breakable security que tiene ahí está arriba a no en medio la de piano y no sé qué quién eres no en medio la de piano y no sé qué lo harás yo soy la llana y no sé por qué me la he hecho la llana vale la llana vale ya me te digo que aquí tampoco voy a utilizarla mucho eh jajaja jaja a ver vale La tenemos en el fondo, en un pasillo, pillando pecho, ¿vale? Muerto, detrás de un mono muerto. Lo tengo aquí abajo metido, wtf. ¿Cómo no lo he visto pasar por la puerta? A ver. Mátenlo, perro, mátenlo. A ver. Mátenlo. Fuego 60. Nice. ¿Tienes el Fuego 2080 o qué? Sí, creo que están con Fuego 60. Hostia. Llamado. Pantendo. Pantendo es la copia china de Nintendo. Sí. Vale, pues iba ahí con la Maru, pero… ¿Pero eso existe? ¿Qué? Pantendo, eso creo que has dicho. Pantendo, no sé, no sé. Vamos a quitar a Maru. Pues nada, mantendo. Me ha quitado a mi cosa, tío. Hola. Pues hola, amigo. Hola, ¿qué tal, amigo? Que no tengo el chat. Yo no sabía dónde se ha activado, pero bueno, a ver. El de Alan de nuestros… Sí, el nuestro también es… Este no es nuestro. Vamos a ir con un personaje… Ah, me he quitado todo, tío. Vaya mierda. Pues nada. No tengo vídeo. Tengo vídeo. Mira, tenía vídeo con Kali, a Maru y con Ace. Pues me he quitado dos. Dime que… Dime que te quedáis. Me lo dices si tú… Ah, sí, sí. Me iba a coger a Maru, me la quitan. Me voy a coger una Kali y me la quitan. Digo, ya no sé qué coger, tío. No, de acuerdo, de acuerdo. No pasa nada. Al mismo sitio, a menos mal. Vale, vale. Poro, poro. Para mi gusto ese es de los peorcitos, eh. ¿Cuál? Esa posición. Ya. Bueno, a ver. Porque si está demasiado expuesta y tal… No está. No está arriba, cabrón. Yo pienso que las bombas… Están separadas un poco, tío. Hombre, separadices. Hay mapas más pequeños que estos. Claro. Está muy separada, sí. Sí, sí, sí. Pero es muy separada, tío. No entiendo por qué la bomba suena así, pero… No mirenle a botones. Vale. Okie dokie. ¡El de Ferrari! Ah, va. ¿Qué ha dicho? No sé. ¿Clear? ¿O que sí? No. Vale, bien. Me han puesto bien fin. ¿Dónde es esto? Leeson. Leeson. Leeson no de vida dicen por aquí. Vale. Han cerrado esta… Flores tocadísima. Vale. ¿Qué es que metamos por baño? Yo voy a dronear lo de siempre, ¿sabes? Lo de la ventana esta y… Voy para adentro, todo. Hacemos dos aquí, todo. Tres ahí, ¿verdad? Sí. Vale para allá. Tío, me han desaparecido el drone. O sea, se ha… Voy a como 10 metros. Cuente que voy, eh. Ay. Está muy tocado. A 30 de vida. Lo tienes ahí pegada, a la derecha. ¿Qué ves? Esa cerrada esta ventana, ¿no? No, esa ventana está abierta. ¿Ah, está abierta? Sí. Lo tienes al fondo de trátula esa, ¿sabes? Eso es. ¿Verdad, coño? ¿Estás aquí ya conmigo o no? Esa ha sido la calma, sí. ¿Bueno? Uno en máster. Pasillo, ¿no? Sí, mira. Y otro en baño, creo, eh. Es su máster. Baño, sí. ¿Bueno? ¿Voy conmigo? Sí, ya, papi. Es su máster. Es su máster. Es su máster. Es su máster. ¿Lo tiene? ¿What? Se puede estar jolgando. Una peña y un fresca, esos. No, lo tiene. Si va por la otra, sí. Si va por niñas, lo mata la cali. Tú solamente jolg... No, no, no tienes esa peña. Vale, jolgay, ¿verdad? Sí, ve y baño. Te va a ir por baño. Niña, lo tiene el otro. No, creo que se vaya... Sí, se va, sí. ¿Qué va? ¿Salvar el AWP del counter o qué? Va a salvar el AWP del counter. 2500 de economía, caramelo. No, en plan, ¿qué cojones, tío? ¡Dame la bajita, papá! ¡Dame la bajita! El AWP del counter tiene economía ahora, caramelo. Hay que quitarlo. Sí, lo entiendo, pero... De rubber banding. ¿Cómo? Dice el nuestro. No, el nuestro, que estaba ahí pillado. No sé qué le pasaba. Vale, pues... Hostias, Melusi. Ha quitado el bantendo. Se ha pillado... Una quita la alarma, tú. Para tocar así un poco los cojones. O cualquiera. Pues cualquiera, ya ves tú. El principal... Pues un dog la tiene, me parece, ¿no? Eh... ¿La alarma? Un rushe, un rushe. Sí, un rushe. Oric, recluta, creo que también la tiene. Eh... Es exagerada. Oye, ¿no hay más tiempo ponerlo? No lo sé, tío. WTF. Quiere ponerle los putos colores. Va, ponemos... Ponemos las cuatro alarmas en un lado. Eh... Estas son ridículas, tío. Es un... Si pones dos, las dos para sonar, eh. En plan que no es que... No, no, sí. Van ahí... Hostia, las podías poner por un lado todas, las cuatro. Que vayan a pasar cien por cien. Y cuando pasen quedarse todos flipados. La vas escondiendo por ahí en todos lados, ¿sabes? Sí, sí, sí. Esto habría que abrirlo. Ayuda a poner una aquí. Cien por cien. Quiero poner una aquí. Es una tocadura de cojones esto que... Sí, sí. Sí. Parapapam. Sí, llega de cabeza. Parapapam. 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 Vale, pues... Esto sería para abrirlo, pero... Venga, vamos a cerrarlo. Bueno, en verdad, eso sería para abrirlo. Vamos a cerrarlo así. Eso igual. Vamos a cerrar esto por aquí. Venga, 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 chavales. Lo he dicho. Toma. Hasta luego. Iba a haber hecho vídeo con... Con Amaru, pero la primera no ha podido... No puede hacer nada. Ha sido la primera planta. No puede hacer nada de nada. Perfecto. No me la ponga trampa, tío. Oh, poro, poro. Ah, pues se va por arriba. Se han que me tirado a una fase. El de nada de niños. Ahora peleando, ¿vale? Ya peleamos. Ah, no tengo para... Fuck. Van a entrar, ¿no? Van a entrar. Van a entrar. Van a entrar, ¿vale? Van a entrar, ¿vale? Van a entrar, aquí ya, ¿vale? Van a entrar. Ahí está. Hay otro más, ¿eh? ¿Cómo me suena eso, tú? La alarma del mercado. La tienes. Muerte, muerte. Muerte, muerte. No. Ah, por la última opción. Ahí va. De esa, ¿no? En mí. Buena. Plato. Qué buena. Ah, sí. Me hubiera gustado cambiar de la esquina a este arma, tío. Pero bueno, que queda horroroso Y encima no va a tiempo de poner la esto en negra Queda rara, la verdad En fin, un placer Hugo LSAF y nada Pues, pues Gigi partida